DIMBIT es el gadget ideal para controlar la salud de tu mascota. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. DIMBIT lanzará al mercado durante el cuarto trimestre del año un dispositivo WhittleBlee, veterinario para perros. Es un arnés que monitoriza la salud del perro que lo porta. Posteriormente, la compañía quiere desarrollar versiones para otras mascotas para que los veterinarios puedan conocer en tiempo real las constantes vitales del animal, tanto si está hospitalizado como si simplemente es necesario realizarle un seguimiento remoto. Los parámetros que mide el dispositivo son la frecuencia cardíaca, las respiraciones por minuto y la temperatura. Además, DIMBIT Pro también registra otras variables como la actividad física y las calorías quemadas, la posición del CAN y la frecuencia y duración de sus ladridos. DIMBIT Pro actualmente se usan unos aparatos mucho más complicados diseñados para humanos con cables y se tienen que sedar al animal para utilizarlos. Y el DIMBIT Pro facilita el trabajo, explica la jefa de proyectos de DIMBIT, Marina Gómez de Tejada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!